Amar es cuando escribes un nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte mar y sol moriría Solo por besarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte mar y sol moriría Solo por besarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego No me importa Marisol No me importa que ese tipo sea tu novio Te amo Te amo Te amo No, 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 José Andrés Es que te amo, te amo, no lo entiendes Te amo Te amo más que a mi vida Te amo Te amo, José Andrés, suéltame Suéltame, por favor, suéltame Te amo Te amo, quiero que seas mía Ya verás la sorpresa que te voy a dar, Amparo Tú y Marisol no lo podrán creer ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Cómo que nada? ¿Y eso que te acabas de guardar, qué es? Oh, pues cosas mías ¿Y desde cuándo tienes cosas tuyas que yo no pueda saber? Chántala, Zulema No tengo por qué rendirte cuenta de todo lo que hago No me trates como si fuera un escuincle Discúlpame, amor Es que pensé que no tenía secretos para mí No, José Andrés, suéltame, suéltame, José Andrés No, tienes que ser mía Te amo, te amo, tienes que ser mía No, 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 eso nunca Suéltame Vas a casarte con Rosana, vas a tener un hijo con ella No metas, no metas a mi hijo en esto Quiero que, quiero que seas mía Estás loca No lo permitiré Suéltame Claro, claro Conmigo no, pero bien que te abrazas con el chofer ¡Cállate! Todas las mujeres son iguales Se le ofrecen a cualquiera y después finge ser damas honorables ¡Cállate, te digo! Tú eres igual que todas ¡Suéltame! ¿A dónde vas? Ven acá ¡Maricón! Eres peor que todas, ¿lo sabes? La peor Eres la peor de todas 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 Mamá Ayúdame Ayúdame, mamá No me desapare ¿Te gustó la clase? Sí Oye, el sábado Jesús hace un reventón en su casa ¿Quieres ir conmigo? Ay, claro que sí Hecho Entonces el sábado salimos Bueno, primero tengo que pedir permiso Bájale, bájale ¿Y esa onda? ¿Cuál? A tu edad todavía tienes que pedir permiso Ya estás bastante grandecita como para pedir permiso Bueno, déjate, invito un refresco y seguimos platicando Está bien, vamos Todo está en orden Es un contrato normal de renta ¿De modo que entonces? De modo que puedes firmarlo cuando quieras y hacerte cargo de local No sabes lo que esto significa para mí Bueno, me lo imagino Te agradezco mucho lo que has hecho, Mariano No tienes nada que agradecer, al contrario Por supuesto que sí Me has distinguido con tu amistad Y eso para mí es muy importante Basta de agradecimientos ¿Cuándo vas a cerrar la operación? Bueno, pues ahora mismo Si me permites, te acompaño Y luego lo festejamos en un buen restaurante Mariano, no sabía que estabas en la casa No quise molestarte, Amparo Vine para leer un contrato de Carmen ¿Contrato? Sí, el del local que voy a rentar Ya que estás aquí, Mariano Me gustaría hablar contigo unos minutos a solas ¿Puede ser? Sí, claro En un momento nos vamos, Carmen Te veo triste, Marisol Perdón, ¿cómo dijo? Te he estado observando desde que llegaste Estás como ausente Perdóneme No me gusta verte así, muchacha Nadie se puede imaginar lo que siento, don Alonso Es un gran dolor y un gran desencanto ¿Desencanto? ¿Ha pasado algo? Sí José Andrés está loco ¿Loco? ¿Por qué dices eso? Hija Me gustaría tanto verte reír en vez de llorar ¿Quieres contarme lo que pasó? No te importa nada Te la pasas atrás de mi hermana como si fueras un adolescente No voy detrás de tu hermana Carmen es una mujer especial y yo me ofrecí a ayudarla Pero te gusta eso, no lo puedes negar No, no lo niego Pero ¿qué hay de malo en eso? Los dos somos personas adultas Y sin compromiso Las cosas están saliendo mal Y encima tú no me ayudas en nada ¿Qué cosas están saliendo mal? No irás a volver con lo del testamento Ya sabes que eso está perfectamente controlado Más controlado estaría con mi suegro muerto Es cierto Pero yo creo que hay otra manera Yo no me refería a eso Nuestro hijo está enfermo Leonardo me pidió el divorcio Y tú como si nada Dos cosas que has dicho Me dan una gran alegría No entiendo que puede alegrarte Con las cosas como están Has dicho nuestro hijo Jamás hablas así cuando te refieres a José Andrés Pero sí Y la segunda cosa que me alegra Es que Leonardo te haya pedido el divorcio Te sentí tan ofendida Tan humillada Que le di una cachetada y salí corriendo No lo entiendo José Andrés no es un muchacho capaz de ofender a nadie Debe estar mal Y sus ojos, don Alonso Ay, me dio miedo su mirada Es evidente que está muy enfermo De tu presencia en su recámara Lo angustió aún más Yo lo amo, don Alonso Y jamás le desearía ningún mal Lo sé, hija Lo sé Y también tú sufres por José Andrés Dígame ¿Qué hago? Estoy muy desesperada Que hasta pensé en irme lejos de aquí ¿Irte? Sí, irme Irme lejos de esta casa Lejos de José Andrés ¿Acaso no sería una solución? No No, Marisol Alejarte de esta casa No es la solución Marisol ¿Has estado llorando? No Es que parece que me va a dar gripa Conozco los síntomas de esas gripas Cuando mi marido murió la sufrí mucho tiempo Jura que me seguirás amando Te lo juro Que no me traicionarás No lo haré nunca Y que no te acercarás más a mi hermana No lo haré Pero tú también tienes que jurarme algo a cambio Que dejarás de ver a ese tipejo No me interesa Para nada me interesa Mario Debió sufrir mucho cuando murió su esposo Sí, creí morir entonces La vida no tenía sentido para mí Después me refugié mi hija Y comprendí que debía seguir luchando por ella Ya podemos irnos, Carmen Ya estoy lista Hasta luego, Marisol Adiós, Amparo Hasta luego Contigo quería hablar, mosquita muerta Por muy protegida que seas de mi suegro No puedes hacer lo que te venga en gana en esta casa No sé por qué lo dice Te prohíbo que te acerques a mi hijo Ay, mire Mejor prohíbale a su hijo Que se le acerque a la Marisol ¿O qué? ¿No se ha dado cuenta de cómo la mira? A ti nadie te pidió tu opinión Vete de aquí Está bueno Vamos a tomar un poquito de aire ¿Por qué siempre busca hacerme daño? ¿Por qué? Vamos, cuatita Tú no vas a ningún lado Tu lugar está en la cocina Vete sola, Marisol Ya oíste Debo atender mis labores domésticas Yo soy así De modo que siempre busco hacerte daño Pues tienes mucha razón No voy a descansar hasta que te largues de esta casa No te vuelvas loca No es que vea fantasmas en todos lados, Leonardo Solo te pido que investigues esto Ya lo investigó Mariano Y todo está perfectamente bien Pero la compra de esos metales En ese precio Y con intermediarios Es muy sospechosa No seas alarmista, Teresa No lo soy Lo que pasa es que tú eres demasiado confiado Yo en tu lugar Vigilaría muy de cerca a Mariano Pues... Pues claro que me gustaría hacer otra cosa No quiero ser chofer toda mi vida ¿Y por qué no estudias? ¿Estudiar? ¿Y estudiar qué? Ay, no sé Algo que te guste A mí don Alonso me va a ayudar Para seguir estudiando Claro, después de mi operación ¡Qué bien! Mira, ya llegó Alejandra ¡Marisol! ¡Marisol! Tengo que contarte algo Hola, Roselda ¿Qué crees? Me invitan a un reventón ¿Qué dices? Sebastián me invitó a un reventón el sábado No, no te cuento Es bueno que Alejandra tenga amigos Marisol, yo quisiera que saliéramos a dar una vuelta Pues para que hablemos, ¿no? ¿Hablar? ¿Hablar de qué? De... Roseldo Le he dicho que cuando no tenga nada que hacer Permanezca en su cuarto No quiero que hable con nadie Fue culpa mía Como siempre José Andrés ¿Ya te sientes mejor? Échala, abuelo ¡Échala! ¿Qué dices? ¿A quién tengo que echar? A Marisol Échala de esta casa No puedo echar a Marisol, José Andrés Es mi nieta como tú Pues dale la parte de su herencia Pero córrela de esta casa Todo esto porque no pudiste someterla, ¿verdad? ¿Qué dices? Ella no es culpable de tus errores, José Andrés Si vas a tener un hijo con Rosario ¡Yo sé que voy a tener un hijo! Pero esa niña no tiene ningún derecho ¡Ya, basta! Marisol es una muchacha decente Y jamás aceptará un hombre Que va a tener un hijo con otra mujer Una muchacha decente como tú dices No anda metida con el chofer Así que todo lo que te pasa Vas corriendo y se lo cuentas a mi abuelo ¡Oye, espérame! ¡Eres una chismosa! ¡Eres una chismosa! José Andrés ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! A mi hermana le molesta que nos veamos, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Por la forma en que se pone cada vez que tú y yo estamos juntos No creo, no creo de veras ¡Eres un ingenuo, Mariano! ¿Ingenuo yo? Sí Todavía no te has dado cuenta ¿Y de qué me tengo que dar cuenta? Amparo, ¿está enamorada de ti? No, Carmen, ¿no? Lo que dices es una locura No lo es Aunque intente disimular Su relación con Leonardo no existe Él nunca está en la casa Y en tan poco tiempo que llevas viviendo en la casa ¿Has descubierto todo eso? Me parece que exageras No lo creo Vi cómo te mira mi hermana Y lo celosa que se pone cuando me acerco a ti ¿Sabes qué? Me importa muy poco lo que pueda sentir o pensar, Amparo Me gusta mucho estar contigo y punto Está divino el chavo Me invita a tomar un refresco y platicamos como dos horas Bueno, ¿y por qué no le invitas a que te visite en lugar de andar en la calle con él? Ay, Marisol, no seas anticuada Oye, ¿y cómo se llama el galanazo, eh? Sebastián ¿No es lindo el nombre? Uy, sí Bueno, después de Paco, pues es el nombre que más me gusta ¿La ayudo con el paquete, señora? No ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡José Andrés! ¡José Andrés! Se escapó, patrona. No lo pudimos agarrar. Está bueno, piojo. Suerte que falló. Pensé que te había dado. Yo sentía el ruido y me tiré al suelo. ¿Quién habrá sido el muy? Ay, ya me imagino quién encargó ese trabajito. ¿Quién? Leonardo. No, Leonardo. Yo soy feliz contigo así. No te pido más. Es que... Realmente no es justo que nos veamos a escondidas y a ratos nada más como si lo nuestro fuera prohibido. Yo te amo, Teresa. Estamos todo el día juntos en la oficina. No, es que no es lo mismo. Allí estamos trabajando. Yo quiero estar todo el tiempo contigo. ¿Tú crees que me hace feliz a mí regresar a mi casa? Pero es tu casa. Y ahí está tu lugar, con los tuyos. No. Miru, voy a estar aquí contigo. Est aquí contigo. Porque te amo tanto.